Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial, chavales. O sea, hoy me he vestido para la ocasión porque hoy toca hablar del mejor equipo de Madrid. O sea, hoy toca hablar de que para mí, sin duda alguna, es el mejor equipo del mundo. Y hoy toca hablar del Atlético de Madrid y de su próxima equipación local que van a utilizar, vamos a utilizar durante la próxima temporada. Porque al fin el Atlético, durante la próxima campaña, tendrá una equipación normal. O sea, ya era hora de que la marca americana nos hiciera una equipación recente y una equipación que vale la pena, tío. Porque la actual es esta y la actual, obviamente, es una porquería. De esto yo me enteré hace mucho tiempo, yo me enteré de esto hace ya bastante tiempo antes del lanzamiento. Y claro, cuando vi esta equipación por primera vez dije, no me puedo creer que nos vayan a hacer semejante mierda. O sea, esta equipación es la peor de toda nuestra historia. Pero bueno, dejando atrás una temporada malísima en lo deportivo, también en lo que a equipaciones se refiere, comenzamos a pensar en lo próximo, que espero que sea mucho más ilusionante que lo actual. Y de momento, en equipaciones parece que va a ser mucho mejor que lo de ahora. Porque la hora es una porquería, pero la próxima al fin va a ser una auténtica locura. Y chavales, hoy vengo a compartir otra vez esta equipación porque tengo imágenes de la equipación y también tengo información súper importante en relación a la próxima equipación del Atlético. Una equipación que ustedes ya estáis viendo en pantalla. Porque mirad cómo mi equipo, el Atlético, va a jugar durante la próxima campaña con esta equipación que para mí es espectacular, tío. O sea, vamos a jugar así el año que viene. Y parece mentira, pero es verdad. O sea, al fin vamos a jugar de rojo, de blanco, con rayas normales. ¡Al fin! O sea, ya era hora, Nike. Ya era hora. Y a mí esta equipación, obviamente, me gusta mucho. Lo peor de todo, claramente, es el escudo. Porque el escudo es lo único que falla en esta equipación, tío. Hay... Quiero destacar muy poco color azul, ¿vale? Porque en esta equipación no hay sponsor. Y es que el Atlético, durante la próxima campaña, aún no conoce qué sponsor va a tener. Porque ahora mismo estamos con Walletfing. Pero Walletfing parece que durante la próxima temporada va a pirarse. Porque, en teoría, llevan a estar mucho tiempo aquí. Pero al final solamente van a estar un año. Y al final los dejan tirados justo el día 1 de julio. El día 1 de julio termina el contrato con Walletfing. Y va a llegar una marca nueva. Y hasta que lleguen, esta equipación se ha hecho con muy poco azul. Porque el sponsor, si hubiera, estaría azul. Pero, claro, no hay. Y solamente hay azul en el logo. Y también en este escudo, que es una porquería. Y, chavales, yo ya tengo cerrado la compra de esta equipación con el escudo antiguo. O sea, me voy a comprar esta equipación del Atlético con el escudo antiguo. O sea, va a ser la mejor de los últimos años. Y yo me la compraré con este escudo. Y me encanta. Vemos que el escudo es una mierda, pero lo demás está súper bien. Lo más interesante es que, como bien dije, en exclusiva hace mucho tiempo, esta equipación principalmente va a ser roja. Y tendrá un rojo oscuro, un rojo clarito y también blanco y azul. O sea, lo más llamativo es que hay un rojo oscuro y un rojo algo más claro. ¿Por qué? Porque la zona inferior, como bien veis, está en un rojo oscuro. Y según subimos, este color rojo se va haciendo más claro. O sea, el color rojo que hay aquí no es el mismo que el que hay aquí. Y a mí esto me encanta. Las mangas al completo de color rojo, pero justo en el final hay un rojo muy oscuro. ¿Lo veis? Rojo oscuro y también rojo clarito. Alucinante, te lo juro. Alucinante. Este diseño, quiero destacar, que también es el mismo que el de la actual equipación. Me refiero, el diseño, obviamente, ha cambiado, pero el template, que es la base de la equipación, es la misma. Porque aquí hay una raya que comienza en este lugar y que llega hasta aquí. ¿Vale? Esto es lo más propio del diseño actual y es algo que a mí no me gusta, pero que en esta equipación queda bien y mola. O sea, el diseño es una mierda, pero lo bueno es que vuelve el rojo, el blanco y la normalidad a una equipación del atlético. Las rayas en rojo, en blanco, normales. Qué raro es verlas así, te lo juro. Y bueno, aquí hay rojo clarito, pero bajamos y hay rojo oscuro. Esto es espectacular. Y lo más espectacular es que, chavales, ya conozco cuándo va a presentarse esta equipación, ¿vale? O sea, esta equipación se lanzará, obviamente, durante la próxima, o sea, para la próxima temporada, pero ya conozco la fecha exacta de lanzamiento, tío. O sea, la fecha exacta de lanzamiento. Y bueno, vamos al lío, vamos al jaleo y vamos a ver cuándo la marca americana tiene previsto presentar esta equipación. Porque hace muy poco me llegó una lista de lanzamientos y aparece que la próxima equipación del atlético va a presentarse, atención, el día, chan, chan, ¿cuándo se presenta? Se presenta el día 6, no, el día 6 no, el día 30 del mes 6. O sea, en teoría, según me ha comentado una tienda que tiene, obviamente, mucha relación con Nike, ellos van a poner el lanzamiento de la próxima equipación el día 30 de junio. O sea, según Nike, según Nike le ha comunicado a la tienda con la que yo he contactado, el lanzamiento de la próxima equipación del atlético está programado para el último día de junio. Y chavales, como bien he dicho hace unos instantes, siempre que hay un contrato con una marca, el contrato termina el día 30 de junio. Y si comienza con una marca, comienza el día 1 de julio. Así que parece que la marca Nike va a esperarse a que el atlético cambie de marca, cambie de sponsor y deje igual el fin para presentar la nueva equipación. Así que bueno, del día 30 en adelante, el atlético va a presentar esta nueva equipación. Así que se supone que el día 30 de junio se presenta esta equipación. Vamos aquí, vale, o sea, vamos al día 30, día 30, vale, ¿se puede poner algo aquí? Sí, día 30. Equipación, equipación, atlético. Día 30, chavales, apuntarlo, porque el día 30 se presenta la nueva equipación del atlético para la próxima campaña. Esta equipación que ya conozco y que al fin vuelve a ser normal, tío, qué auténtica locura. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ¿por qué? Porque ya somos 10.000 personas y espero que pronto seamos 11.000. Vamos a por las 11.000. Y chavales, destacar que esta fecha es provisional. A lo mejor varía un poco, pero en teoría la marca americana tiene pensado presentar esta equipación el día 30 de junio. De hecho, mi padre cumple años el día 30, así que cuidado porque se viene el lanzamiento especial. O sea, se viene el cumple de mi padre y también la presentación de esta nueva equipación del que para mí es el mejor equipo del mundo, tío. ¡Qué locura! Gracias, hasta la próxima. Me despido. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.